Hola de nuevo, bienvenido al canal de construcción, donde no necesariamente es para construir Hoy día hablaremos sobre los riesgos eléctricos que tenemos en nuestras viviendas Para eso, empezando a dar algunos consejos Después de 10 años, las instalaciones eléctricas de tu casa son consideradas antiguas Más del 90% de las edificaciones de mayores de 18 años tienen este tipo de problemas Por lo cual, nosotros tenemos que pensar que a medida que van pasando los años, esto se va empeorando Es muy importante que su casa, o su vivienda, o su construcción donde usted habita, tenga las instalaciones eléctricas en buen estado Deben tener circuitos diferenciados, uno para las luces, otro para los enchufes Esto nos asegura que cuando nosotros tengamos que hacer algún tipo de reparación, no tengamos que cortar toda la energía en la casa O por ejemplo, cuando haya alguna falla Use un enchufe por cada equipo Es habitual que nosotros compremos alargadores con más de 5 o 3 enchufes ¿Qué va a pasar con esto? Nosotros aumentamos el consumo de la línea ¿Qué es este aumento? Hacemos que la línea, el conductor o el alambre que transmite la electricidad se calienta Y produce un derretimiento del plástico que lo cubre Posterior a eso, también produce una chispa, un incendio Realice revisiones periódicas en las instalaciones Si nosotros tenemos una casa de más de 10 años, como decía al principio O más de 18, o más antiguo todavía Les aseguro que todos los conductores, los alambres y todo el circuito que tiene en su vivienda Ya está obsoleta Por eso hay que verificar periódicamente los consumos que nosotros tenemos Al verificarlo, nosotros reemplazamos los conductores viejos, los alambres viejos por alambres nuevos La antigua norma era de unos alambres más delgados que los que la norma exige en este momento Así que los alambres que debe colocar, sobre todo para el circuito de enchufes, para el circuito de consumo Tienen que ser de una sección de 2,5 milímetros Consulte con su técnico, él le podrá ayudar Bueno, al hacer las revisiones nosotros tenemos que instalar también de manera adecuada Circuitos paralelos ¿Por qué? Porque en un punto atrás dije que teníamos que tener circuitos diferenciados Uno para la luz, para alumbrar Y otro para la fuerza, para los equipos Ya sea todo equipo electrónico Lavadora, televisores, música, equipos de música Así que tenemos que hacer también un circuito aparte Para aquellos equipos o aquellos artefactos que consumen más energía de lo habitual ¿Como cuáles? Como son las lavadoras, los aire acondicionados, las calefacciones, las lavavajillas Entre otras también que consumen bastante Es indispensable instalar una barra de cobre para todo el circuito en la tierra Por esto nosotros tenemos que en nuestra vivienda nos vamos a encontrar con tres conductores O tres alambres Los tres, distinto color Para algunos países puede ser blanco, verde, rojo Para otros países puede ser verde, amarillo, rojo y negro Y hay otros países también que ocupan el café Cada uno de estos alambres tiene su fase, su neutro y su tierra El verde por lo general es la tierra Y en la mayoría de los países sí Hay verde, amarillo también que son tierra El rojo es la fase en la cual trae toda la energía Y el neutro es donde se va la energía Que en algunos países es blanco, en otros países puede ser azul o negro Cuando haga reparaciones en su vivienda Verifique de que la energía esté cortada ¿Qué quiere decir esto? Verificar de que no haya energía en todo el circuito de nuestra vivienda Al mismo tiempo también Verificar de que cuando nosotros reparamos artefactos eléctricos Estos se encuentren desenchufados Una vivienda con la instalación eléctrica óptima ¿Qué va a implicar? Menor costo de mantención para el futuro Ahorro y aprovechamiento del consumo de energía Además de las normas vigentes de las instalaciones Reducción de riesgos de accidentes Y menor riesgo de responsabilidad civil Bien, siguiendo con esto Les puedo decir que el cuarto más inseguro eléctricamente dentro de la vivienda Es el baño El agua conduce la electricidad de forma milagrosa Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer Es resguardarnos dentro del baño Cuando se mezcla electricidad con agua El resultado es mortal A causa de esto, desde el punto de vista de la seguridad eléctrica El baño es el espacio más peligroso de tu vivienda Las consecuencias de un choque eléctrico son impensables Así que, cuidarse dentro del baño Tener las mayores precauciones de la electricidad ¿Cuáles son estas precauciones? Por ejemplo, las distancias Las tomas de corriente, los enchufes, hembras Donde nosotros colocamos nuestros artefactos Deben estar a una distancia segura de la ducha Y también del lavamanos Los cuales no permiten que haya un arco eléctrico Y que nos electrocuten La ducha eléctrica No hay que manipularla Mientras nosotros nos estemos duchando No use secadores de pelo Afeitadoras descalzos O con las manos húmedas Porque ya esto Hace de que nosotros seamos conductores de electricidad Los artefactos portables También son un riesgo dentro de los baños Como los televisores, los radios Porque si estos llegasen a tener contacto con el agua Nos van a matar, nos van a electrocutar Muchos accidentes ocurren Cuando el equipo está en mal estado O está mal usado Y tratar de arreglarlo Puede tener efectos desastrosos para nosotros Recuerden siempre Mantener desconectados todos los equipos Que nosotros tratemos de arreglar Aquellos equipos eléctricos Aun cuando parezca la reparación básica O muy simple Nosotros tenemos que siempre dudar De todo riesgo eléctrico Que tengamos al frente Estamos hablando Sobre los riesgos eléctricos Siempre recuerdo Desenchufe Siempre todo aparato Antes de manipularlo De lo contrario Podría sufrir daños de choque eléctrico Quemaduras o movimiento mecánico Secado de ropa de estufas Recuerde Los artefactos eléctricos traen ventilación Esta ventilación no es porque sí Sino para que ellos puedan disminuir su temperatura Si nosotros cubrimos esa ventilación Lo que hacemos es aumentar la temperatura Dentro del mismo aparato eléctrico Esto hace que se funda el plástico que lo recubra Y pueda producir un corte de circuito Puede producir una chispa Y esta chispa puede producir un incendio Por lo tanto Nosotros tenemos que tener bastante conciencia De que no debemos cubrir Las ventilaciones de los aparatos eléctricos También mencionarles De que si nosotros queremos perforar nuestros muros Para colgar los cuadros Por ejemplo, o colgar un diploma Tenemos que tener la seguridad De que la parte donde nosotros estamos perforando No pase una cañería eléctrica Si es que llegase a pasar Y nosotros hacemos el contacto De los alambres o de los conductores que lleva Podemos generar un corte de circuito Produciendo la chispa y el posterior incendio La electricidad es parte de nuestras vidas La usamos al despertar La usamos al comer La usamos al dormir Siempre está entre nosotros Por eso a veces olvidamos Lo poderosa y peligrosa que puede ser Bueno, por hoy terminamos Los espero en una próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!